¿Qué pasa si fallas? No lo sé. Palabras, palabras, la la la, y la blu. ¿Estás imitándome? Veo agua. Las llaman lágrimas. ¿Cree que puede vencernos? ¿A eso lo llaman negocio? El llaman en 2.5. ¿Se lo llaman? ¿Pues cómo vas a hacer el día? El llaman en 2.5. ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? Eternamente Su camino está destinado a cruzar el nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!